Hola a todos, en el último vídeo decimos si tenía un iPhone bloqueado, después de quitar código de pantalla, todavía tiene un bloqueo de activación. Y ahora vamos a entrar en parte 2, desbloquear ID de Apple. En primer lugar, abre 4 Meki en ordenador y conecta iPhone en la computadora. Haz clic en siguiente. iPhone entra en modo recuperación automáticamente. Después de entra iPhone en modo recuperación, según las indicaciones entra iPhone en modo DFU, mantén presionado botón de bajar volumen y el botón de encendido 5 segundos, y suelta botón encendido, mantén presionado botón de bajar volumen 10 segundos. iPhone se ya el BRAC, espere unos minutos en paciencia. Después de ya el BRAC iPhone, iPhone entra en modo de recuperación, entra iPhone en modo DFU otra vez. Mantén presionado botón de bajar volumen y el botón de encendido 5 segundos, y suelta botón encendido, mantén presionado botón de bajar volumen 10 segundos. iPhone estaba quitando bloqueo de activación de iCloud. TAPI en este proceso necesita espere con paciencia. OK, el bloqueo de activación de iCloud se ha quitado con éxito. iPhone se reinicia y el bloqueo de activación se desapareció. La parte 2 de quitar iPhone robado ya ha terminado. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsare, ya está chao. ¡Suscríbete al canal!